En Dupar declara Valledupar en alerta amarilla debido a la escasez de agua y al bajo nivel del río Guatapurí. Hemos advertido la alerta amarilla en el tema del abastecimiento de agua debido a que hemos encontrado una minoría en el caudal el cual abastece la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Valledupar, muy preocupado por ello. En varios sectores de la ciudad ya hay baja presión y se da prioridad el servicio a hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud. Las recomendaciones son dirigidas a toda la comunidad, ahorrar conscientemente el agua de una manera responsable, no podemos salir a desperdiciar el agua, más ahora cuando el porcentaje se va a incrementar debido al plan de contingencia de salud que tenemos a nivel nacional, entonces los invitamos a hacer uso eficiente del agua. La gerencia de Dupar anunció que es inminente el racionamiento de agua en la ciudad de Valledupar si en los hogares no se da buen uso al gasto del líquido, frente a la baja presión que ya se presenta en el acueducto en varias partes de la ciudad ante el bajo caudal del río Guatapurí. Hacemos la salvedad de que Dupar no ha hecho ningún racionamiento a la ciudad, lo que se presenta en estos momentos es un tema técnico porque no está llegando a la planta de tratamiento el agua necesaria para llegarle a los vallenatos. tengan en cuenta que el sistema de nosotros está diseñado por gravedad y hoy la presión con que llega el agua a la planta de tratamiento no es la comúnmente requerida la que nos impide a nosotros tener el óptimo servicio. aclaramos como segunda medida que no son acciones de nosotras tendientes y nuestras acciones tendientes siempre han sido a lograr establecer con la comunidad los mecanismos necesarios para evitar la propagación del virus que hoy encontramos tratándose a nivel nacional. dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos dores mis muchos yo no yo no yo ¡Gracias!